Entre la gente sintiéndose fuerte, queriendo que todo vaya a más En tu cabeza una sola pregunta, no lo pierdas cuando va a empezar Las fuentes asadas, cuerpos alquietos, solo repites una frase infernal En una mano, una botella, en una otra, y al pasar ¿Quieres creer? ¿Para qué es tu cuerpo que te haga mirar? ¿Quieres creer? 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 ¿Quieres creer Entre una blanca inmensa cortina Es una máquina en el ger Lluvia de vacios y cuerdas de acero Que harán sin bloquear Solo con la fuerza de una fiera Se puede lograr tan gran poder El tiempo transcurre y en su mente La voz que anda no se tendrá que volver ¿Quieres creer cualquier cuerpo que te haga vibrar? ¿Quieres creer que después tu vida no sea un día más? ¿Quieres creer que después tu vida no sea un día más? ¿Quieres creer que después tu vida no sea un día más? ¿Quieres creer que después tu vida no sea un día más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!